Invito a la comunidad hispana para que se acerque a Nassau Educator Federal Credit Union, Nesquio. Estamos abiertos en la 2 East Main Street en Bayshore. Este es un Credit Union que tiene 80 años trabajando con el público. Nosotros trabajamos con la comunidad, nos gusta interactuar con la comunidad. Solo invito para que vengan a los pequeños empresarios, por favor acérquense, nuestras cuentas son gratis. Los niños pueden abrir cuentas y tienen un buen interés, tienen un 1% de interés para ganar las cuentas en ellos. A los pequeños adolescentes entre 11 años y 18 años pueden utilizar cuentas de cheque, siempre y cuando estén sus papás en la cuenta también. Y para los estudiantes también tenemos muy buenas ofertas aquí. Si necesita la atención para resolver algún inconveniente que pueda tener con su cuenta, puede conversar con uno de nosotros si requiere abrir cuenta, si quiere aplicar para un préstamo, para una línea de crédito, para aplicar para un mortgage, que tiene alguna información para una línea de crédito para con un mortgage. Las cuentas de nosotros son gratis, no tiene que pagar ningún tipo de mantenimiento. La utilización de los ATN, todos los 7-11, todos los puntos de venta como Wargreen, como CDS, los pueden utilizar sin ningún tipo de recargo. En dado caso que vaya a un banco comercial, se le puede regresar el cargo que le puede hacer el banco comercial. Nosotros tenemos esa buena opción para nuestros clientes. Nosotros actualmente estamos innovando con tecnología, con unos cajeros donde puedes conversar con la persona aquí en esto. Si quieres te voy a dar un ejemplo. Cuando necesita interactuar con un cajero, viene aquí a la pantalla, coloca, solicita. Puede solicitar en inglés o en español. Si la persona desea hablar en español, como lo estoy haciendo, estoy colocando. La máquina me va a decir que nos está conectando con una persona, con la cajera. Aquí viene Dayana. Buenos días Dayana, ¿cómo está? Tenemos la opción de que le pueda subir el volumen aquí. Con la persona que la atienda, en este caso Dayana, usted puede conversar así frente a la pantalla o puede tener la opción de utilizar el teléfono si quiere mayor privacidad. O puede tocar el teclado y chatear. Aquí se pueden hacer pagos para cualquier tipo de préstamo que tenga con FQ o con cualquier otro, Credit Union. Se pueden hacer depósitos para bien sea Nesquio, la cuenta con Nesquio, o puede hacerlo para otro Credit Union. Se pueden hacer retiros de dinero también. Tenemos un Coin Machine en el cual la persona puede intercambiar sus monedas por el dinero. Se les da un ticket y la persona viene y lo deposita acá. Bienvenidos con nosotros. Este es Nesquio. Ir más gusto a la orden que estoy aquí, en la 26 Main Street, en Nesquio. Gracias. Gracias. Gracias.